Nos acompañan también, nos acompañan en planilla Omar Ávila Mejía, José Guadalupe Cumberto Tenorio González, el día de hoy en esta tercera conferencia, Bersa, sobre el tema medio ambiente y el labor. Seremos el uso de la voz a nuestro candidato y posteriormente nos iremos a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante candidato. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan y a través de ustedes poder saludar a toda la sociedad, al pueblo de Sintacuaro. Es un honor estar aquí con ustedes, poder platicar sobre la agenda amplia y diversa que tiene este proyecto de campaña, poder platicar sobre las expectativas de los ciudadanos. Creo que hoy lo fundamental es ubicarse en las propuestas, ubicarse en todas las propuestas que se deben implementar en los próximos tres años desafiantes. Debemos de trabajar con mucha energía, de manera muy coordinada. El tiempo es un factor determinante de los gobiernos y desde ahora es necesario y dispensable poder plantear y advertir que debe de haber una agenda muy diversa, muy amplia, muy robusta, muy robusta, que todos los temas deben de ser fundamentales para alcanzar el estadio de la ciudad que queremos, de un municipio fuerte, de un municipio generador de oportunidades, de un municipio que produzca también, que sepa combinar la parte de la explotación nacional con la conservación. Y en este caso, hoy hablaremos de un tema trascendental para el futuro, en el presente y en el futuro. El medio ambiente ya no es un esnovismo, ya no es un lujo, sino ya es una imperiosa necesidad. Municipios como el nuestro, muy ricos en recursos naturales, deben preocuparse ya y tener una agenda desde lo local, desde lo municipal, a más de tres años, una agenda a largo plazo de cooperación con los niveles de gobierno, en este caso estatal y federal, porque como todos sabemos, la superficie forestal y moscosa del municipio y del país depende regularmente o legalmente de autoridades estatales y federales. La materia en medio ambiente de los municipios es escasa, poca. Aquí hago la primera propuesta para que dentro de las legislaciones federales y estatales, los municipios podamos tener mucho mayores facultades, podamos participar de manera determinante, regular actividades también que se realizan en los distintos ejidos y comunidades agrarias, comunidades rurales, comunidades que están en la geografía de nuestro municipio y creo que no podemos aplazar este tema tan importante del agua y del medio ambiente. Hace días presenté los 100 más compromisos y dentro del segundo compromiso importante viene el tema del agua. Estoy planteando presentar una reforma integral al sistema de agua potable del municipio para que brinde una correcta atención a todos sus usuarios y que haya las medidas necesarias de tecnología para revisar todo lo que es el consumo del agua que se da en los hogares y se dé un pago justo y equitativo sobre lo que se consume en los hogares. Debo de advertir también que estamos en una plena temporada de este año, que estamos en una plena temporada de carestía de agua en el ciclo anual. Que ciudades como México, como Monterrey, como Guadalajara, como Morelia, alcaldías de la Ciudad de México, el Estado de México, hoy también se preocupan por la situación general que se está viviendo en el agua. No es exclusiva del municipio. Los problemas que se tienden de agua potable o de escasez o la crisis que se pudiera tener de falta de agua es un tema que ocupa a la nación que ocupa el país y lo pudiéramos también afirmar que tiene que ver con el mundo. Es indispensable participar en esta materia y Citácuaro como productor de agua debe de asumir una tarea determinante tanto en la construcción de infraestructura como en el cuidado del vital líquido que es el agua. Creo que el medio ambiente y el agua están íntimamente relacionados. Es decir, no podemos hablar de medio ambiente y dejar de lado el tema del agua. Ambos están íntimamente relacionados. Las propuestas que nosotros venimos realizando es trabajar arduamente en campañas de reforestación. Este pasado proceso se lograron reforestar medio millón de árboles en distintos puntos del municipio, pero debemos aún ser más agresivos y continuar con acuerdos de distintas asociaciones y organizaciones para que por todo el municipio y su zona forestal se pueda contar con este tipo de campañas. Uno de los aspectos importantes será platicar y organizarnos con los presidentes de los comisariados ejidales y comunales. El gobierno municipal no tiene facultades en los ejidos y en las comunidades. Como ustedes saben, los ejidos y las comunidades son autónomos e independientes. Ellos determinan el uso del suelo, ellos determinan la manera en que se reparte la tierra y ante estas circunstancias muchas hectáreas forestales que hay en el municipio pueden verse atacadas o amenazadas al no tener un proyecto de regularización o al no tener un proyecto de conservación. Es indispensable que trabajemos en un proyecto de conservación de las zonas forestales. Debemos entrarle con todo, hablar con los presidentes de los comisariados ejidales y comunales, hacer un solo cuerpo, hacer un solo equipo para entender que deben haber zonas de explotación, zonas de aprovechamiento y zonas de conservación forestal. Si no, de lo contrario, si se plantan, si se cambian plantas de aguacate por árboles, estaremos sufriendo una enorme carestía en los próximos años. No debe de haber tanto cambio de uso del suelo, sino este tiene que ser gradual y planificado. Debemos de contar con zonas importantes forestales porque de ahí depende el agua y de ahí depende el oxígeno que produce y que exporta, se podrá decir así, Zitácuaro ante la Ciudad de México. Todos sabemos que estamos en una cuenca determinante hídrica del país. Los afluentes del río Balsas, la conexión con el río Lerma, con el Pulsamala y con tantas corrientes importantes. Todos sabemos que Michoacán es el estado con mayor corriente internas de agua, pero que también en Michoacán hoy se está padeciendo muchísimo de la distribución justa del agua y de la eficacia de este vital líquido. Estamos en el sistema más importante hídrico del país. Es decir, el sistema Pulsamala bombea el agua por una distancia superior a los 200 kilómetros. Es un portento de la ingeniería hídrica, es un portento de la ingeniería civil. Y esto nos obliga a tomar un papel indispensable. Ya se han hecho cosas importantes en el caso con la doctora Claudia, cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, se logró realizar una inversión que la trabaja Conagua, no la trabaja el municipio, esos recursos llegaron directos a Conagua, donde se han hecho algunas acciones en torno de la presa del bosque para mejorar las condiciones tanto de uso agrícola como de uso de agua potable. Sabemos que la presa del bosque produce un porcentaje superior al 40% de todo el sistema Pulsamala que la aprovecha la Ciudad de México. Por ello, en estas condiciones tenemos que hablar con la que va a ser la próxima presidenta de México, que no me queda ninguna duda, la doctora Claudia, que además ya nos demostró que tiene interés, que es ambientalista, que le sabe al tema, para que el sistema Pulsamala se vea fortalecido. Si el sistema Pulsamala se debilita, se va a debilitar la producción de agua y el consumo del agua de la Ciudad de México. Tenemos que hablar muy bien con las autoridades de la Ciudad de México para llegar a los importantes acuerdos de reforestación, de la planta tratadora de aguas residuales, de todos los colectores que permiten alimentar la planta tratadora de aguas residuales, y también la distribución que se debe de dar a las unidades agrarias para que ellos, en lugar de sacar agua de los colectores, la puedan recibir mejor, de manera más tratada, posterior a este proceso de captación de la planta tratadora de aguas residuales. ¿Cuál es la propuesta en concreto? Pues, trabajar de manera concienzuda con las próximas autoridades federales y de la Ciudad de México, y que este año, no estoy hablando de años futuros, que este año quede ya en funcionamiento pleno la planta tratadora de aguas residuales. Yo hablé con el director de Conagua de Michoacán, y está por arrancar ya la obra que dará funcionamiento pleno y total a la planta tratadora de aguas residuales. ¿Qué se pretende en la planta tratadora de aguas residuales? Porque el ciclo es que toda el agua del río San Juan, el agua del río San Isidro que llega a la presa del bosque, siempre de ahí se va directo, o la aprovechan los campesinos y los productores de guayaba o en sus distintas parcelas, o se va directo a la Ciudad de México. Lo que se pretende es que se trate, parte de ese tratamiento, un porcentaje de ese tratamiento, se utilice para los temas de agua potable y también para los temas de uso agrícola. Debemos recordar que un 60% del consumo del agua se consume precisamente en los temas agrícolas. Es más el consumo agrícola que el consumo del agua potable. Hay que ser muy cuidadosos en este aspecto para poder darle sentido al tema del agua con el tema del medio ambiente, también será necesario que sigamos con campañas fortalecidas para que los canales de riego o las unidades de riego puedan modernizar sus kilómetros y estos sean en concreto hidráulicos y no sean canales artesanales donde se pierde hasta un 70% del agua y hay siempre problemas con los ejidos y las comunidades porque no les llega el agua que debe de llegar. Y el sistema Cuxa Mala también se ve atacado por las distintas, ¿cómo le podemos llamar? Las distintas vacunaciones que reciben los colectores para poder regar distintas parcelas que se van dando en el camino. En el camino que lleva a la planta tratadora de aguas residuales y a la presa. La propuesta en concreto es seguir dotando de cemento a unidades de riego, seguir dotando de cemento y apoyos de material para que el agua se aproveche mejor, para que el agua que llegue a las parcelas tenga un mejor uso y así también estamos contribuyendo con el medio ambiente. Tenemos en el país arriba de 138 millones de hectáreas forestales. En Michoacán tenemos alrededor de 4 millones de zonas forestales. Esto significa una superficie, tanto en el país como en Michoacán, cerca del 80% de toda la superficie nacional. Ese es un dato muy revelador que nos indica que el medio ambiente debe de ser eje central de las políticas públicas y de los programas. Que no hay que titubear, que hay que fortalecer las brigadas de cuidado del medio ambiente y de los bosques. Que hay que dotarlas de equipo. Que también tenemos que hacer equipo para darles, no sé, algunas camionetas, motocicletas, cuatrimotos, primotos, a todos los comisariados que se dedican a cuidar el bosque y que lo están haciendo casi de manera particular o en la temporada de incendios que también es un tema bastante alarmante a cuidar. En Citáculo se ha hecho un buen trabajo. Tan es así que en los tres años tuvimos muy pocos incendios en el municipio. No sé si recuerden el último que fue muy grave. Allá al final del gobierno pasado que se dio por el cacique fue realmente muy alarmante. Pudimos tenerlo a esa escala de ciráhuato pero se logró sofocar en muy poco tiempo. Afortunadamente hay una gran capacidad de reacción. El gobernador del estado ha puesto una gran disposición. Hoy tiene un monitoreo sobre las superficies forestales y tiene los helicópteros dispuestos a sofocar los incendios y a utilizarlos en materia de ambulancias y también de apagar todos los incendios forestales. Esto es una gran noticia para un estado como Michoacán. Es una gran noticia para un municipio productor de oxígeno y de agua como es el nuestro. Hay que seguir redoblando los esfuerzos y mantener más que nunca una comunión estrecha con ejidatarios y comuneros. Será indispensable. Será tarea esencial para revertir todo el daño ambiental y ecológico que tenemos. Por otra parte debemos también de limpiar nuestras cuencas nuestros ríos y nuestros afluentes. Hay bastante contaminación en el río San Isidro en el río San Juan y en otros afluentes que alimentan la presa del bosque. Aquí debemos de seguir haciendo campañas para invitar a escuelas para invitar asociaciones a que nos acompañen a hacer limpiezas generales de todos los ríos. ¿Qué pasa cuando no limpiamos los ríos? Pues toda esa materia que se va quedando, plásticos, mules, distintas descomposiciones que se van quedando, pues las van consumiendo los propios peces. Y esos peces, obviamente nosotros comemos todos esos peces. Entonces quiere decir que traemos altos niveles de contaminación de distintas materias, plástico, este, varias, varias, este, varias materias que nos van afectando nuestra salud. Será determinante también que trabajemos en campañas de esta naturaleza. Ya hablé de la reforestación, ya hablé del apoyo al tema de la distribución del agua agrícola, ya hablé del saneamiento de nuestras cuencas y de nuestros ríos. Tenemos que hablar también de la captación pluvial del agua que debe de ser promovida y provocada por el sistema de agua potable. Desde ahí lanzaré una campaña y desde la Secretaría de Desarrollo Humano para que podamos dotar a la gente de tinacos, sistemas pluviales de captación y ahí también tener un buen ingreso de agua pluvial que desafortunadamente nos hace más daño el agua pluvial que el aprovechamiento que le damos. Y esto también se debe dar en la presidencia. Ya no pudimos realizarlo pero sí quiero hacer aquí una anotación. Somos la primera presidencia municipal que tiene paneles solares. Somos la primera presidencia municipal que se está trabajando en la certificación ambiental y lo vamos a garantizar para que sea una presidencia totalmente sustentable. Que el agua que cae del cielo podamos captarla y sacar un aprovechamiento de ello para las distintas oficinas y las distintas dependencias y lograr la certificación ambiental. Ya están los paneles solares que nos permiten no pagar tanta luz y generar los ahorros y con la captación del agua creo que también tendremos un ahorro muy importante. Provocar esto en las escuelas será determinante porque ayudará a generar una nueva cultura. Firmaremos un acuerdo con las distintas escuelas a efecto de establecer una infraestructura de captación de agua pluvial y que las escuelas también tengan su propio buen manejo del agua. Será una propuesta esencial. Las escuelas tardan mucho en pagar su agua y el sistema de agua potable también se ve afectado por todo este esfuerzo que hace de suministro. Las escuelas creo que tienen una deuda considerable. No estoy diciendo que se va a cobrar sino estoy diciendo que es mejor que busquemos las nuevas alternativas para que las escuelas también logren certificarse. Vamos a promover comunidades sustentables y colonias sustentables. Este tema será bien importante para que distintas colonias y comunidades puedan aprovechar esta certificación y a través de la certificación que se demuestre colonias limpias, comunidades limpias, colonias que manejen bien el uso de su agua en comunidades que tengan también programas de reforestación urbano o rural puedan acceder a mayor beneficio de recursos de obra pública. Esta convocatoria la haremos de inmediato a finales primeramente de dos del año a efecto de que pueda la gente participar en este programa y pueda recibir más recursos por su compromiso ambiental y por su compromiso social. Además de que nos servirá para unir a la comunidad, unirla a trabajar en esfuerzos de manera conjunta. Bueno, hablé ya del equipamiento de las regadas, de apoyar a los regalistas comunitarios, también será determinante. La plantación de árboles en la zona urbana, aquí debemos de ser muy cuidadosos y pedirle a todos los vecinos que no plantemos árboles por plantar, sino que plantemos los árboles que se requieren en la ciudad, el álago, el equidámbar, distintos árboles, la jacaranda, que son propios de la infraestructura urbana. Si plantamos cualquier árbol, lo que va a suceder es que vamos a estar afectando el terrenaje, la red de agua y vamos a estar levantando las manquetas y el pavimento. no podemos seguir con ese tipo de prácticas sino ubicarnos en bajar la temperatura de la ciudad, tener una temperatura adecuada, ¿qué me quiere levantar? Gracias. ¿Cómo está? Este, los árboles, ya me distraigo. Bajar la temperatura de la ciudad. Bajar la temperatura de la ciudad, plantar árboles con estas características será también muy importante porque ya sentimos en la ciudad el enorme calor que se tiene, la sensación térmica es muy alta, más allá de los grados que pueda decirnos el sistema meteorológico, la sensación térmica es fuerte y hay que bajarle la temperatura a la ciudad y esto se la vamos a bajar con este tipo de plantación de árboles urbanos, la nueva planeación de calles que venga también obligadamente en una reglamentación municipal la plantación de este tipo de árboles bueno también creo que un punto esencial que preocupa a los ciudadanos y que recogido no solo en la campaña sino también en el encargo son los predios abandonados los predios abandonados son grandes focos de infección aquí ya se hizo un importante diagnóstico ya sabemos cuáles predios están totalmente abandonados falta fincar un juicio para que el municipio que no recibe predial de ellos y que genera un problema social porque en esos predios se refugian a veces asaltantes a veces personas con adicciones o también focos de infección basureros todos los predios hay que recuperarlos a través de un juicio a efecto de que podamos otorgar un programa de vivienda a las personas de la tercera edad o los que cubran con ciertos requisitos que puedan ser también áreas verdes en ciertas colonias y en ciertas comunidades pero es un gran dolor de cabeza los predios abandonados dan un muy mal aspecto urbano generan una gran contaminación y es tierra prácticamente estébile no produce nada hay que generar este beneficio social bienestar social que se debe de dar con el procedimiento administrativo ya que no pagan predial no salen acreditar un dueño y esto se pueda distribuir para estos dos efectos por un lado cubrir el tema de la vivienda en el municipio y por otro lado poder atender áreas verdes y recreativas en ciertas comunidades que carecen de espacios de recreación hablé de la coordinación entre comunidades y ejidos que será también muy importante y la inversión en materia hidráulica debe de ser esencial sé que las autoridades generalmente no gustan mucho de invertir en temas que van enterrados porque no lucen porque no se ven pero si se sienten una comunidad con drenaje sanitario una comunidad con red de agua una comunidad o una colonia que tenga una mejor distribución del agua aquí vamos a ampliar un gran programa para conocer cómo están nuestras tuberías abajo cuáles ya cumplieron su ciclo y fincarnos una meta de construcción de nueva red de agua potable y también de drenaje que puede estar ocasionando muchos problemas como en algunas calles que vemos que se hundió o que vemos que se hizo ahí un desperfecto y por más de que se le logre bachear aparece sigue estando ahí el desperfecto eso indica que hay algo mal abajo eso indica que la red de agua está mal o que el drenaje ya cumplió su ciclo debe de haber tomas redes de agua de asbesto o debe de haber drenajes de asbesto muy viejos que deben de datar del año de los 80 o de los 70 lo cual quiere decir que abajo también estamos perdiendo mucha agua será determinante entrar en un esquema de conciencia para que el sistema de agua potable funcione y funcione bien el sistema de agua potable pues requiere de la contribución de todos de la contribución justa hay muchas tomas clandestinas en el municipio y esto se puede dar también producto de que algunos operadores del propio sistema estén trabajando bajo esta condición debemos de entrar en un modelo tecnológico pediré a algunos compañeros que se dediquen a trabajar en el esquema junto con el Instituto Tecnológico de Citacuaro a ver qué tecnología desarrollamos a efecto de poder estar cuidando el tema de las tomas de agua las tomas de agua en el municipio son muy importantes los ciudadanos la requieren mucho pero a veces hay que ampliar una red de infraestructura para poder llegar a nuevos desarrollos de vivienda que se han venido dando por toda nuestra ciudad y que cada vez crecen muchísimo más bueno pues esto es parte de la visión que tenemos en materia ambiental en materia de agua vuelvo a reiterar como parte de la segunda propuesta es que la heroica tenga un pago justo del agua y aquí nos vamos a encargar de establecer medidores o todas aquellas señales que nos saben y nos indiquen de cuál es el consumo que tiene cada casa de cuál es el consumo que tiene los ciudadanos para que se dé un pago justo del agua a veces preferimos lamentablemente pagar el sky o pagar otras cosas o el internet o otras cosas y el agua la vamos dejando ahí como a un lado el agua será determinante para que podamos tener una mejor condición de vida bueno y se me estaba escapando un tema la cuestión ambiental creo que también tiene que ver el alumbrado público y a qué me refiero con esto que estaremos buscando alternativas para que se den lámparas solares en algunas comunidades rurales que sea difícil el acceso permanente de estar revisando o corrigiendo las lámparas y los alumbrados públicos y en esas comunidades estratégicas poder notar de lámparas solares que sean recargables y puedan brindar el servicio de alumbrado público aquí vamos a dejar el desafío es que se hicieron casi se cambiaron cerca de seis mil lámparas en todo el municipio desde las nuevas obras que se realizaron Hidalgo 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 Moniente Hidalgo Oriente Centro Lerdo Doctor Emilio varias calles muchas calles y el gran reto es que las diez mil lámparas que nos queden o contando y digo contando porque en este proceso también hubo nuevas redes eléctricas nuevas ampliaciones de red cuando se hace una ampliación de red debe de haber un nuevo alumbrado público se debe de acreditar un nuevo alumbrado público ahí en ese censo hay que cuidar bastante bien de que todas nuestras lámparas sean o solares o sean lentes de la nueva tecnología y desechar todas las de vapor de sodio que nos afectan mucho gastamos mucho damos muy mala imagen damos mal aspecto y volvemos a estar yendo ciclo tras ciclo y no hablo de un año sino hablo de meses ya se descompuso la lámpara la vinieron a arreglar cayó la primera lluvia y se descompuso porque es un foco y no trae los elementos necesarios para corregirlas sino hay que gastar en un foco de nuevo para volver a rehabilitarla pero esa lámpara nos está ocasionando mucho daño además de la gran descarga tenemos que hacer un censo del consumo de watts con la comisión federal de electricidad porque a veces esta comisión hay que estarla apretando a efecto de que esté viendo las lámparas que sustituimos y ese trabajo tiene que ser bastante intenso bastante fuerte porque luego no te lo reflejan en los cobros que te dan la comisión solamente te cobra por la infraestructura que tú tienes los postes que tú tienes la lámpara que tú tienes eso es lo que te cobra esté prendida esté apagada no importa no está no está no está cobrando por un consumo sino está cobrando por una lámpara que tú acreditaste que tienes como sistema de alumbrado público de nada nos sirve tener lámparas apagadas lo vamos a entrar con todo y será parte esencial de un tema ambiental pues hasta aquí dejo dejo mi ponencia dejo mi propuesta relacionada al tema del agua al tema del agua y al tema del medio ambiente fortaleceremos el tema ambiental y remato la mariposa monarca la mariposa monarca creo que ahora habrá condiciones que no tuve en los tres primeros años con el ejido y la comunidad de Nicolás Romero para que hagamos el primer parador turístico no se ponían de acuerdo tenían profundas divisiones había un grave problema en la zona de la monarca a tal nivel que por más promoción que se hizo por más reforestación que se hizo la mariposa monarca nos está advirtiendo que cada vez viene menos y que cada vez puede dejar nuestros bosques de hoyamel vino y encima hay que trabajar fuerte para que el festival de la mariposa monarca que establecimos internacional pueda generar más conciencia y también aperturar el primer parador turístico de la mariposa monarca allá por el campamento de Nicolás Romero o los demás lugares que se presten donde bien que hay habita la mariposa monarca muchas gracias a todos pasamos a la sesión de preguntas y respuestas hay compañeros ahí con el micrófono se van levantando las manos por favor adelante licenciado dentro de estas propuestas en materia de medio ambiente que menciona no vemos que a borde el tema del tiradero municipal y la resurrección de basura y tanto problema si lo traigo si lo traigo si lo traigo no le miento me lo salte perdón si es cierto si es cierto Lupita tiene mucha razón si lo traigo y quiero aquí ser bastante empático y claro cuando entré a la presidencia recibí un tiradero incendiado un tiradero cerrado y tiraba en la basura ayer la tuvo el gobierno municipal que tirara la basura allá en los terrenos de la fe no se si se acuerdan que tuve que ir ahí a sacar esa basura para limpiar los terrenos de la fe si estábamos en cero estábamos en cero tenemos una práctica adecuada tenemos una práctica estable no tenemos el mejor funcionamiento pero tenemos la aprobación de parte de la autoridad ambiental esto significa que hoy el tiradero de basura a cielo abierto tiene una buena práctica no lo que quiere es Itacua porque ahora será el momento de consolidar el nuevo espacio no es fácil porque quien quiere que le tiren la basura de su casa nadie nadie es muy difícil aunque traigan las buenas prácticas y tu digas yo voy a manejar bien mira hará una buena inmersión haremos unas buenas ollas estas tendrán el recubrimiento no es fácil la gente está asiscada la gente tiene desconfianza de que los tiraderos se vuelven un problema comunitario y un problema social pero en esta etapa consolidaremos un buen relleno sanitario viene en los cienos compromisos la remodelación absoluta de todo el parque de camiones y del sistema de limpia municipal para tener las mejores condiciones y el mejor tratamiento en la basura pero creo que del cero y de la nada hoy se tiene una plataforma importante de cobertura y de atención en un tema ambiental que nos estaba generando dramáticos índices de contaminación y de calidad también del aire es uno de los compromisos importantes que tengo que viene en las cien más cien más compromisos y ahí estaré trabajando Lupita muchísimas gracias por recordarme no le miento aquí lo traigo aquí lo traigo no me lo saqué en la manga si es un tema importante pero como me fui ahí abordando temas de los bosques y del agua totalmente se me pasó pero muchas gracias por recordarme si te pregunto que pasa a mí si te acuerdo candidato con este respeto gracias y que pasa a mi sabor a través de las redes sociales la ciudadanía nos hace del conocimiento del tema del alumbrado público nos dice nos comenta que en los circuitos de la ciudad bueno preferido a tanto accidente que se suscita nos comenta que como es que se trabaja o se va a trabajar para la reposición de todos los postes que toman y que no se reponen porque normalmente bueno pues en el caso de un accidente que ocasiona el accidente tiene que pagar el poste y desde luego pues como es que se está trabajando para la reposición de los postes del alumbrado público es el mismo caso de los volardos que se ubican sobre el que no van a venir a la oposición si creo que es un tema bien interesante porque al apretar un poste se tiene que restablecer de manera inmediata si no se pierde pues una parte importante del alumbrado público planeado y aquí estaremos trabajando pero no es justificación yo solo les digo que también estamos en pañales en alumbrado público cuando yo recibí tenía más luz el puesto de los churros del jardín que todo el jardín muy triste la verdad muy lamentable y ha sido ir contra corriente ha sido ir este contra un gran reto no ha sido nada fácil poder llevar obras de alumbrado porque si nosotros vemos yo les pido que sean observadores y aquí está Arturo que trabajó en la Comisión Federal de Electricidad de Arturo Miranda la planeación de poste a poste es muy larga en muchas calles y hay calles que son más largas de lo común más largo de lo común es 100 metros calles larguísimas donde de poste a poste hay una distancia enorme aunque pongamos lámparas nuevas aunque se meta nuevas en nuevo equipo no va a dar la potencia de la luz que se requiere en una calidad de alumbrado público y hay que trabajar fuertemente para que todas estas denuncias las podamos atender y las calles puedan tener una mejor planeación de alumbrado público especialmente con todos aquellos accidentes que se dan que van rayando de infraestructura de alumbrado como son los postes y también como son los volados lo de los volados pues de ahí tengo mis asegúnes porque creo que no sé que tanto puedan puedan servir yo creo que habría que buscar alguna otra estrategia y tratar de darle un sentido distinto porque si se han visto muy afectados a lo largo de la medida de la revolución pero me voy a comprometer a estar muy al pendiente de todos aquellos incidentes que se van dando y que van afectando nuestros postes y nuestras lámparas y van armando y ocasionan esta falta de potencia de alumbrado Presidente habla de la reforestación sin duda alguna es la parte principal pero no la única porque el que da perseguimiento para ver que cantidad de amores pues llega a hacer se lleva a cabo alguna verificación después de que se realiza la plantación si acuérdense que aquí tenemos un convenio con Nación Verde Nación Verde es una organización pues se puede decir de carácter internacional que se dedica a ser apoyada para también beneficiar a varios comunidades municipios tejidos en la reforestación ellos llevan un seguimiento y son apoyados con base en el rendimiento que realizan de su trabajo si ellos no plantan o no cuidan los árboles pues no van recibiendo los recursos a los cuales tienen acceso un árbol que se planta si debe ser cuidado ¿por qué? porque un árbol pequeño pues se enfrenta a los animales de campo por ejemplo se encuentra a la falta de temporada de lluvias la planificación de la reforestación es en los momentos indicados cuando sea la temporada de lluvias y también hacer el 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 cuidado de la gente para evitar que los animales de campo se estén llevando esas plantitas que apenas van van haciendo pero si hay un monitoreo de todos los árboles que se plantan y un seguimiento de todas estas tareas yo agradezco mucho a toda la gente de Nación Verde Gustavo López y toda la gente que está metida en ese aspecto que nos han ayudado a tener los niveles de reforestación que tuvimos en el municipio que fueron muy muy altos pero que debemos de seguir trabajando de manera muy intensa le recordamos a los años de los medios porque en este momento es nuestro candidato donde nos han hecho las preguntas como presidente adelante con perdón ahí te complementaría la pregunta que me hacen también las curvas las curvas de nivel son importantes para el para el cuidado de los propios árboles todo ese trabajo que se hace en la reforestación aunado a las curvas de nivel es indispensable para que el agua pueda tener una vida buena por otro plante de esto preguntarte que has tocado el día de hoy temas de suma importancia no nada más para el municipio yo creo que para la sociedad en general el cuidado del medio ambiente en este sentido en el tema del agua el fin de semana el consejo de pueblos del agua es una asociación civil integrada por personas de los diferentes municipios de San Hidalgo Ciclacoro fijaron un posicionamiento en el que están advirtiendo sobre el tema del agua y el desabasto del agua fijaron un posicionamiento que anunciaron una acción para el día 18 de mayo cerrar la compuerta de la presa de Houston para que ya nos quiera poner el agua en este sentido tú como candidato consideras que ha hecho falta interés de los presidentes municipales o de los representantes en los diferentes congresos local y federal por tratar este tema por apoyar esta propuesta de este consejo que es de regresar una parte de o cobrar una parte del agua que se lleva a la ciudad y con esto de hacer programas de recolección y cuidados justamente de los votos que son generadores de agua y si tú perdón y si tú estarías dispuesto en el próximo gobierno hacer una sinergia con los candidatos ganadores de los diferentes municipales para tratar este tema y que ya se escuche de una vez fuerte y claro esta petición para que los que lo tengan que hacer van a pasar bueno yo aplaudo primero un reclamo legítimo quienes están en esas luchas y en esas organizaciones es importante que nos llevemos por un reclamo por una aspiración por un mejoramiento de la distribución del agua por un consumo correcto del agua y por buenos aprovechamientos pero debemos también ser cuidadosos en los términos de la ley porque el agua lo dice la constitución el agua depende de la nación el gran rector es la nación es el país creo que no debemos de confundir una cosa es el sistema y otra cosa es la dotación del agua potable en los municipios yo no me atrevería a decir que hay desinterés de parte de las autoridades sino que a veces las autoridades están más preocupadas porque le caiga el agua a las casas que por ver el gran panorama que se puede hacer más bien yo propondría que en Michoacán para el próximo periodo surja la primera organización de alcaldes incluso nacional donde sean alcaldes ambientalistas alcaldes que representan municipios con un gran potencial ambiental hacer una una federación de alcaldes o una confederación de alcaldes en este sentido que tienen gran patrimonio natural para que estén al pendiente de una misma agenda con el gobierno federal por eso digo que los temas ambientales tienen pocas facultades municipales y una gran facultad federal no podremos hacer nada si no hay una identidad con el próximo gobierno de la república la gran ventaja que yo veo es que la doctora conoce el tema sabe gobernó la ciudad de méxico sabe que la ciudad de méxico requiere de agua pero sabe que no llega por obra mágica sino que ella ya vino aquí conoce el tema el asunto y eso puede provocar cosas importantes para mejorar el sistema de luchamala si hay una gran deuda con el pueblo michoacán si hay una gran deuda con el oriente de michoacán lo hemos dado todo hemos dado tantos metros cúbicos de agua tantos litros y lamentablemente las acciones han sido muy pocas muy pocas muy pocas muy escasas debemos concientizar con agua que hoy está padeciendo se está preocupando pero tampoco creo que la acción correcta sea cerrada una compuerta porque ahí se estaría cometiendo un delito de carácter federal y estaríamos provocando cosas creo que mucho más complejas más bien buscar ya los acuerdos necesarios para que los municipios se haga una bolsa federal para que los municipios que producen agua que producen oxígeno tengan el apoyo aparte del resto de varios municipios como se creó en algún momento los pueblos mágicos como se creó para los municipios fronterizos para los municipios portuarios para distintos municipios creo que eso ya es irrelevante para los municipios metropolitanos ya eso es irrelevante el tema de hoy el tema de vanguardia y el tema de relevancia es el tema ambiental si no entendemos eso y que eso se ubica en la geografía de los municipios pues vamos a fracasar el país flota el estado flota y lo que existe tangiblemente es Itácuaro es Ocampo es San Galgueo es Cungapeo es Tuxpan es Tiquicheo es Tuzantla eso si lo podemos tocar eso si lo podemos tocar porque es lo que existe el país hablar del país es que el país se sustenta en más de dos mil más de dos mil cuatrocientos municipios en México y eso si se puede tocar en el municipio de Itácuaro hay tantas ventajas en el municipio de Itácuaro hay tantos árboles en el municipio de Itácuaro pero está ubicado en una geografía por eso no tiene sentido cualquier política que no tenga vinculación con las autoridades municipales debe ser muy estrecha y que se logre crear un fondo que no lo administren los municipios sino no estoy pidiendo eso estoy pidiendo que haya un fondo pero que se aplique directamente al mejoramiento de la infraestructura de los municipios porque si no pues de poco va a servir yo no estoy diciendo que se lo den al sistema del agua potable no pero que al menos le vengan y le hagan al sistema del agua potable una red por ejemplo de red de agua nueva o que le permitan al sistema del agua potable que le pongan a funcionar la planta tratadora de aguas residuales como se va a hacer en estos días estaría y estaría